Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, el caso de Jovenin Céspedes sigue siendo un tema de debate, un tema de intriga y sobre todo de un enigma. Es un enigma porque todavía en los MEX a ciencia cierta nadie sabe cuándo y cómo va a regresar Jovenin Céspedes. De hecho, lo que se sabe es que Jovenin Céspedes acaba de ser sacado del roster de 40 y colocado en la lista de inhabilitados de 60 días. Esto significa de manera oficial que el regreso de Céspedes va a ser muy complicado y todavía demora. Siempre se supo que iba a ser más de 60 días. Esto no necesariamente refleja el hecho de que Céspedes no va a regresar este año. Puede que Céspedes regrese este año, pero todavía va a tomar tiempo, mucho tiempo. Se habla incluso de septiembre, fines de agosto, quién sabe. E incluso podría no regresar este año. Recordemos que él en octubre, noviembre se operó los dos talones. Él tenía unos esporones que le impedían caminar correctamente, correr. Y dice que jugaba así años, que llevaba tiempo con ese problema. De hecho, eso le afectó mucho el caminar, le afectó la cadera y comenzaron las lesiones y las lesiones y las lesiones. Hasta que Céspedes perdió una tremenda cantidad de partidos en las últimas temporadas del 2017 y el 2018. Así que pasó por el quirófano y está en un lento proceso de recuperación. Se sabe, porque se ha visto que Céspedes ya tira, ya está bateando en cajas y en algún momento se lo ha visto acompañando a los Mecs. De hecho, cuando los Mecs estuvieron en Miami, él estuvo con el equipo haciendo algunas cositas, pero todavía no tiene luz verde para correr. Todavía él no ha probado cómo están esos talones, cómo están respondiendo las piernas después de estas dos complicadas operaciones. Imagínense que tuvo que operarse primero una pierna y después la otra. Todo esto demoró mucho la recuperación de Juvenis Céspedes, que cuando está saludable, cuando está saludable, es de lo mejor, de lo mejor. Un pelotero con todas las herramientas para ser aspirante a un MVP. Un hombre que ganó dos veces el derbi de Honrones y que en alguna ocasión casi él solo metió a los Mecs en la postemporada. Pero lo cierto es que las lesiones han sido implacables con Juvenis Céspedes, han sido brutales, han sido realmente crueles con el cubano, que no ha podido desplegar su talento como él quiere, ni jugar de la forma que él le gusta, con esa fortaleza. No por gusto le dicen la potencia a Juvenis Céspedes. Y ahora el hecho de que sea colocado en la lista de inhabilitados de 60 días y lo saquen del roster de 40, me dice a mí que el equipo ya de manera oficial no espera nada milagroso de Céspedes hasta fines de temporada o principios de la que viene. Todavía le quedan dos años más de contrato a Céspedes, 75 millones por ahí por pagar. Así que vamos a esperar cómo va la recuperación del cubano, pero sin duda todavía va a tomar tiempo, va a demorar y va a requerir de mucha paciencia por parte de Juvenis Céspedes y sobre todo por parte de los Mecs, a los cuales no le están funcionando las cosas. Aquí a los Mecs llegó un nuevo gerente general, Brody Van Weyden, un hombre que era un agente que había hecho muchos negocios con los propios Mecs y esto trajo un poquito de roncha entre el sindicato y las grandes ligas, pero este hombre hizo algunos cambios, trajo por ejemplo a Robinson Cano, pero las cosas no están funcionando en Queens. Ha habido muchas lesiones, jugadores que no están rindiendo lo que se esperaba y sobre todo la ausencia de Céspedes. Yo siempre dije que sin Céspedes en esa alineación no había mucho chance de realmente aspirar a algo importante en una división tan complicada como la del Este en la Liga Nacional. Así que ese sueño de ver al cubano Céspedes junto con Cano se ha desvanecido como la espuma, ahora que ambos ya pasan los 30 años, de hecho Céspedes tiene 33 años, y pudiera entonces que el Prime haber quedado atrás para estos dos grandes caballos de la ofensiva como Johnny Céspedes y Robinson Cano, a esperar que Céspedes se tenga una pronta y buena recuperación, cosa que todavía parece que va a demorar, pero que se le vea jugar, que al final que la vida le dé un chance de demostrar el talento que Dios le dio en los terrenos de grandes ligas. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu canal de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.